Rumanía es un país europeo que posee unos 20 millones de habitantes. Tiene su capital en Bucarest siendo una de las naciones menos adineradas del continente, contando con una superficie de unos 250.000 kilómetros cuadrados. Este estado de los Cárpatos fue visitado por Criticalandia el año 2016. Veamos curiosidades sobre Rumanía. El Palacio del Parlamento Rumano es el edificio más caro y pesado de la historia de la humanidad. El rumano Josh Muresan con una altura de 2'31 ha sido el jugador de básquet más alto de la historia de la NBA. El Palacio del Parlamento Rumano es también el segundo edificio más grande del mundo. El príncipe medieval rumano Vlad Tepes fue el inspirador del personaje del Conde Drácula, creado por Bram Stoker. Su río Danubio es el segundo más largo de Europa. La gimnasta Nadia Comaneci fue la primera en la historia en recibir un 10 como puntuación, estando considerada la mejor de todos los tiempos. El idioma rumano con más de 8.500 años es la lengua más antigua de Europa. Los cárpatos tienen unos 1.500 kilómetros de largo, siendo la cadena montañosa más grande del continente. El castillo de Bran se vende turísticamente como ser el del Conde Drácula, aunque en realidad es el castillo en ruinas de Poenari donde vivió este personaje. Vídeo creado por petición de Cosmin Gamer HD.